Música Cuando yo era pequeña, mis recuerdos quedaban grabados en fotos de papel. Y esas fotos de papel las almacenábamos en un álbum. Álbums son unos libros para los que no saben. Eran unos libros como gordos, viejos, también había de otros tamaños. Pero resulta que esos álbumes eran el tesoro más preciado que tenía una familia, o por lo menos la mía. ¿Qué guardábamos en esos álbumes? Nuestros rostros, nuestras vivencias y nuestros momentos más importantes. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo hacía alguien externo a mi hogar, a mi familia o a mi casa para acceder a ese álbum? Muy simple. Primero que todo, esa persona tenía que llegar a mi casa. ¿Sí o no? Obvio. Tenía que pararse en la puerta y tenía que timbrar. Luego de eso, mi papá y mi mamá se asomaban. ¿Quién es? Después de ver quién era, si esa persona era bienvenida, mi mamá bajaba, abría la puerta y hacía seguir a esa persona al pasillo, hasta ahí. Dependiendo de la visita o no, y de la comodidad, y puede decir hasta del buen humor de mi mamá o de mi papá, esa visita se pasaba a la sala. Y estando en la sala, pues a veces, mi papá le podía decir, ¿por qué no te sentás? Y la persona se sentaba. Después de una plática que iba y venía, que iba y venía, mi mamá decía esta frase hermosa. Venga, le traigo un juguito. Iba y le traía el juguito. Cuando ya esta persona se tomaba el jugo y que uno suponía que había una conversación muy agradable y muy plácida, venía la frase del millón. Venga, le muestro el álbum de la niña. Y en ese álbum había una foto que era importantísimo. ¿Se acuerda de la foto en la bañera? Que todos salíamos chapuceando y felices, bueno, unos tantos, a veces no tanto porque el agua estaba muy fría o no sé. Pero salíamos desnuditos y sin tapujos. Y si usted me escuchó con atención, antes de mi mamá lanzar la frase estrella de ven, te muestro el álbum de mi hija, que era lo más sagrado que mi mamá tenía, mi mamá hizo ocho filtros primero. La persona tuvo que pasar ocho pasos desde que llega a mi casa hasta que se sentó para que pudiera escuchar la frase tan anhelada, ven, te muestro el álbum de mi hija. Esos álbumes de papel ya no existen. El mundo cambió. Llegó internet. Y con internet llega un poder bellísimo y es el poder de la conectividad. Usted puede hablar con una gran amistad que tiene al otro lado del mundo con un solo clic. Y además de que puede hablar con una persona que está al otro lado del mundo, usted puede presenciar eventos donde usted en cuerpo presente no puede estar. Puede ver el nacimiento de un hijo, puede asistir a la graduación de un sobrino súper querido, además puede estar en el matrimonio de su mejor amigo o de su mejor amiga. E internet nos permite hacer esto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es algo maravilloso. Pero esa misma facilidad y esa misma inmediatez, personalmente me asusta muchísimo. Porque por esa misma facilidad nos estamos llevando por delante a los seres más vulnerables que tenemos en nuestro planeta. Que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos tanta necesidad de exponernos que no estamos poniendo sentido común a la hora de exponer a nuestros menores. Cada vez que usted publica o que usted sube la foto de su hijo o de su hija, usted pierde el control automático de esa fotografía. Y lo más complejo es que en todos los estudios e investigaciones que he hecho a través de los años, la gran cantidad de publicaciones de estos chiquitines responden más al ego y al narcisismo del papá y de la mamá. ¿Por qué es que yo no veo un niño de dos años diciéndole mamá, públicame en Facebook? O no veo un bebé de seis meses diciéndole mamá, ¿qué pasa que no salgo en Instagram? Eso responde más a mi necesidad de exponer. Y perdemos de vista que esa fotografía o esa publicación o ese video puede ser el cebo o el postre que un depredador sexual en línea está esperando. Lastimosamente, estudios demuestran que el 1% de toda población tiende a la pedofilia y a la pedrastia. El 1%. Usted vive en un país, que es Colombia, que tiene aproximadamente 48 millones de colombianos. ¿Qué significa eso? Que en este país, mal contados, existen 480 mil pedófilos o pedrastas que andan por ahí merodeando. 24 horas. Y lo más triste, aberrante y preocupante de esto es que las tecnologías mal utilizadas lo que hicieron fue facilitar el acercamiento de estos depredadores a nuestros niños y niñas. Y aquí es cuando ocurre el delito de pornografía infantil. El que tome fotos, filme, grave, produzca, almacene, solicite, divulgue, compra, venda, porte, posea, ofrezca, transmita o exhiba, por cualquier medio, ya sea para uso personal o intercambio, representación de personas menores de 18 años en actos sexuales está incurriendo en el delito de pornografía infantil. Los expertos han querido cambiar la terminología porque se cree que el término pornografía minimiza el hecho. Por lo tanto, quieren pasarlo a material de explotación sexual infantil. Pero usted utilizará en toda esta charla el tema de pornografía infantil porque es como está verificado en nuestro código penal. Lastimosamente usted vive en uno de los países que más pornografía infantil produce en toda América Latina. En lo transcurrido del presente año, del 2019, 17.000 niños han sido violentados sexualmente o abusados. 17.000. Y dos niños están muriendo diarios por esa causa. ¿Usted sabe cuál es la cifra de 17.000 para que tenga una idea? 17.000 es la cantidad de niños que hay actualmente inscritos en preescolar aquí en Cali. Entre el sector privado y público. Es como si a cada uno de esos chiquiticos que llevamos al jardín, un abusador o un depredador sexual lo hubiera violentado. El pasado 19 de octubre, cae la página de pornografía infantil más grande en toda la historia. Se llamaba Welcome to Video. Tenían 8 terabytes de información. Esto quiere decir más de 250.000 videos y más de 40.000 fotos de niños, niñas y preadolescentes. Se capturan 338 pedófilos a nivel mundial, que eran los que lideraban la comunidad de pedraste y pedofilia y tenían sus actuales en 58 países. Pero los territorios que tenían priorizados eran Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido. El año pasado fueran bloqueadas a nivel mundial 78.559 páginas. Y lo complejo del asunto es que cada página de estas tiene visitas diarias de 100.000 clics diarias. Y las ganancias que da esta industria es más de 5 millones de dólares al mes. Entre enero y abril de este año, en este país, se han bloqueado 727 páginas. Ahora usted se preguntará, el Camilena, ¿y ese material de dónde lo consiguen? O sea, ¿de dónde aparecen toda esa cantidad de fotos? Existen tres formas. La primera es el sexting, que es la emisión o producción de fotografías con alto contenido sexual. Pero el sexting tiene una particularidad y es que el sexting es voluntario. Y en más de un 90% lo producimos las mujeres. El hombre pide que nos desnudemos, usted produce el material, y ellos son simplemente los que nos incitan a la acción. Lastimosamente, cuando ya tenemos el sexting, que se está dando en edades, a partir de los 8 años, tenemos casos de sexting. Después de que pasamos de sexting, pasamos a la sextorsión, que es cuando ya la foto o el video se produjo y la persona que tiene el material lo utiliza en su contra o en cuenta del menor. O te sigues desnudando para mí o muestro y mando la foto. Se la mando a tu papá, se la mando a tu papá, a tu mamá, la subo a las redes y el niño automáticamente, ¿qué hace del susto? Sigue produciendo el material. Y por último tenemos, para mí, el más aterrador, que es el grooming. Que son los adultos que se hacen pasar por niños en internet. No hay un perfil definido para un grooming. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. Aquí pueden haber, entre nosotros, porque tenemos casos de padres de familia con hijos. Lo único que podemos descifrar es que en la gran mayoría, más del 90%, los grooming son hombres y el restante son mujeres. Además, se encuentran en un 35% en el círculo familiar, en el primero del menor. El otro 45% lo conoce mi hijo. Y solo el 10% es aleatorio. Solo el 10% es al azar. Son seres extremadamente pacientes. Pueden estar detrás de un menor para una sola foto entre 12 a 16 meses. Y después de que ya consiguen la confianza del menor, tras haber hecho una gran ingeniería social, perfilando los perfiles de sus víctimas, le cuesta solo 12 minutos hacer que mi hijo se quite la ropa. Solo 12 minutos. Pueden mantener hasta 200 conversaciones al mismo tiempo. Y sus horarios preferidos de acción son entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche, y entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. En la primera franja, ¿usted dónde está? Pero su hijo, ¿a qué hora llega? Y en la segunda franja, ¿usted dónde está? Porque trabajó todo el día. Dormido. Pero nuestros chicos, ¿qué hacen? Se conectan. Organizaciones mundiales informan que uno de cuatro niños va a ser abusado o violentado sexualmente antes de que cumpla los 18 años de edad. Y solo uno de cada nueve nos va a contar. El resto, o sea, los otros nueve, no lo no van a decir. ¿Usted recuerda la cifra que yo le mencioné de los 17 mil menores abusados sexualmente? Eso es el 11%. Esos son los casos que sabemos. Pero ¿cómo le parece que el universo total alberga a más de 120 mil menores que en este instante están siendo abusados o violentados sexualmente y no tenemos ni idea? Porque no sabemos. Por lo tanto, va a ser muy difícil ayudar. De pronto, usted en este momento estará muy asustado o asustada y preocupado por las cifras que le acabo de dar. Y debería estar. Pero tengo casos de éxito bellísimos. Llevo más de siete años. Llevo más de 20 trabajando con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Pero llevo alrededor de siete años trabajando el tema de ética y entornos digitales positivos. Y en estos ocho años, en todas las instituciones educativas y comunidades que he intervenido, me he encontrado con casos bellos. De niños y niñas que te dicen, ¿sabes qué, profe? Yo no me voy a tomar esa foto. Niños y niñas que te dicen, no, profe, pero es que yo cómo voy a mandar esa foto mía a Beringa, ¿cómo se te ocurre? No. Mi mamá me ha dicho que eso no se hace. Niños y niñas que tienen la capacidad de decir no. Y de pararse y decir, no, lo voy a hacer. Y cuando empecé a indagar, ¿cuál era la diferencia entre ese niño y esa niña que decía no y tenía el control? Y entre ese niño y esa niña que lastimosamente enviaba la fotografía, era su muralla de contención. O sea, su familia. Y cuando me refiero a muralla de contención y familia no me refiero a que tienen que haber 50 personas pues encima del niñito cuidándolos, ¿no? Con un solo adulto, uno solo, con una abuela querendona, con un padre presente, con una madre amorosa, con un hermano protector, con un tío estricto pero poniendo normas y reglas desde el amor. Con ese solo adulto cuidador podemos hacer el milagro para ese chiquito. Para terminar, siempre que usted vaya a subir la fotografía de su hijo o de su hija, hágase esta pregunta. ¿Qué pasa si no subo la foto? La respuesta del 99.9% de las veces va a ser nada. Por lo tanto, no la suba. Y si en efecto usted cree que definitivamente esa foto o ese video debe compartirse, le hago una sugerencia muy respetuosa y con mucho cariño. Por favor envíe la foto por correo electrónico y escoja las personas que usted quiere que tengan esa fotografía. O si no cree un grupo de WhatsApp y en ese grupo envíe la fotografía y haga la aclaración cuando envíe la foto. No deseo que esta foto sea difundida, es solo para nosotros. No le garantizo que la foto no se vaya. No, porque es que usted ya perdió el control sobre ella. O sea, no podemos aquí hacernos pajazos mentales. Pero por lo menos vamos a mitigar el hecho. Y por favor, jamás, jamás, nunca, suba fotografías de su hijo o de su hija donde aparezcan solos. Nunca haga eso. Siempre publique fotos o comparta fotos donde el niño o la niña salgan acompañados por adultos cuidadosos. Porque eso de una u otra manera está demostrado científicamente que pone freno al depredador. De pronto usted después de escucharme pensará, el monstruo digital en el armario es la pornografía infantil o el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Pues ¿cómo le parece que no? El verdadero monstruo digital es que usted como adulto cuidador piense que este monstruo no va a llegar a su casa. O que usted piense que eso le pasa a otros y no a mí. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.